Bueno, buenas tardes. La idea es ver un poco de cómo se implementan reglas de asociación en R. Me parece peor que Santiago lo haya dividido en dos partes, porque en esta primera aproximación vamos a ver algunas cuestiones de preprocesamiento. Hay un objeto particular a partir del cual vamos a generar reglas, que es el objeto transaction, que es de R. Hoy hablaba un poco en el chat sobre si es una matriz de 1 y 0. Bueno, podría pensarse así, pero en realidad R para optimizar tiene un objeto particular para la generación de reglas, que lo vamos a trabajar un poco. Después vamos a ver cómo generar reglas y cómo filtrarlas. Habíamos estado preparando también para generar transacciones a partir de los términos más frecuentes de los lyrics, de las letras de las canciones. Eso por ahí lo podemos dejar para el siguiente encuentro, donde ya todos hayan podido experimentar un poco con ARRULS, que es la librería DR que implementa estas cuestiones, y un dataset de laboratorio, si se quiere, como grosería, que es un dataset con unas 10.000 transacciones que ya viene precargado en el paquete de ARRULS. Algunas de las cuestiones que vamos a ver son, como decía, el objeto transaction, cómo leerlo, cómo castear desde otro tipo de datos a transacciones, y cómo utilizarlo. Bueno, la generación de reglas de asociación, la inspección y evaluación de reglas, y luego el filtrado. El dataset que vamos a utilizar es el mismo que ponemos a disposición para el laboratorio. Fíjense, cargamos la librería RULS, y luego con data, groseri, se carga en memoria. Si corremos el comando con el nombre del objeto, vamos a hacer una breve descripción. Fíjense, 9.835 transacciones, o filas le dice. 169 ítems, o columnas, mostrando algún tipo de equivalencia, un poco lo que decíamos hoy en el chat. Pero la realidad es que lo va a implementar de otra manera, es un objeto bastante diferente. Parecido a lo que son las matrices esparzas que trabajábamos con TM en la clase anterior. Una cuestión de optimización. De hecho, vamos a ver más adelante que cuando querramos incorporar o generar transacciones a partir de matrices lo suficientemente grandes, se va a colgar R. No lo voy a hacer en clase para que no me pase lo que voy a olvidar. Bien, fíjense, nosotros podemos... El objeto transacciones, bueno, representa transacciones utilizadas para el minado, data set o reglas, y ese es el concepto así de escueto y así de concreto en la documentación oficial de R. Es decir, es un objeto que está pensado específicamente para RULS. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un hit del spec de las primeras tres item sets, vemos cómo de alguna manera muestran estos carritos de compra. Donde cada transacción está encerrado entre llaves, cada item del item set, este sería un item set, está separado por comas. Entonces vemos que hay una primera transacción que tiene frutas cítricas, creo que esto es bread, pan, margarina y sopas. Luego una segunda transacción que tiene frutas tropicales, yogur y café, y otra que tiene leche. Estas son tres transacciones, fíjense que la nomenclatura es bastante similar a lo que estuvimos viendo en la teoría, cualquier cosa me van parando. Como Santiago o él o lo mismo, si quieren aportar algo, adelante. Sí, sí, estamos acá. Perfecto. Luego están como a casi todos los objetos en R, se le puede aplicar un summary, y nos va a dar un montón de información respecto al objeto. Como acá me sale cortado, si yo muestro el summary, lo que hice es guardarlo en una variable, y vamos a ver ahora a continuación que vamos a poder abordar cada uno de los aspectos del summary como por separado. Sí, parecido a lo que hacemos con los data frames, que hacemos el nombre del data frame, peso a la columna. Hay una nomenclatura como es el arroba dim, por ejemplo, o el arroba y algunos de los aspectos de ese summary, que me va a permitir ver la información desagregada. Esto básicamente lo hago, primero para que luego si en algún informe o algo quieren jugar con una parte del summary, y no con toda la chorrera de información que brinda, sepan que lo pueden hacer, probablemente no lo habíamos hecho antes en el curso, y además en realidad lo hice porque se me escroleaba la pantalla de la presentación, pero bueno, es un dato de color. Fíjense, esta es un poco de lo que hablábamos de la matriz esparza, fíjense que tiene un arroba density, que esto es lo que dice la densidad de esa matriz que está guardada, si se quiere, de otra forma. Luego tenemos un... Dale, Diego. No, que me hace acordar esta forma de este objeto, me hace acordar a los objetos de Mongo, no sé si tiene que ver si este tipo de cosas se guardan más en base de datos tipo Mongo, más que SQL, o no, o no tiene nada que ver. A ver, podríamos pensar... En realidad ahora vamos a ver que la forma de levantar este tipo de transacciones, hay dos formas bien definidas, son dos tipos de objetos distintos, pero hay algo de no estructurado en el sentido que la cantidad de ítems es variable de una transacción a la otra. Por eso me hacía acordar a las colecciones de Mongo y eso. Según la forma en que esto esté implementado abajo. Me parece que también estamos hablando a varios niveles de abstracción, de cómo está guardado en los fierros esto, ¿no? Sí, claro. Puede ser también que estén implementados con la misma base de objetos S4, S3, que tiene R. Está en S4. S4, claro, que uno, digamos, es una estructura de datos, por eso después para poder ver algo uno hace inspecciones. El otro día vimos algo así del paquete TM, de text mining, también uno hace algunos inspects para buscar algunos datos. Son estructuras de datos un poco menos amigables por ahí que el data frame, pero que también... Claro, no son estructurados estos, o son más desestructurados que lo habitual. En este caso ya los pasamos a una estructura de transacciones y ya están, digamos, para correrle el algoritmo a priori, digamos. Está bien. Buenísimo. Bien, fíjense, hay también un ítem summary, que es básicamente cuáles son los ítems más frecuentes, cuáles son los que más aparecen, ¿sí? En las transacciones, si uno debiera emparentar esto con una de las métricas que planteó Santaro, sería un support count, ¿no? Es decir, la leche, aparece 2.500 transacciones de las 9.800 y pico que hay. El cociente entre esto y 9.800 es el soporte, ¿no? Pero bueno, está tomando de ítem por separado, es como para que uno tenga en la cabeza, digamos, un gráfico de frecuencia de los ítems que más aparecen. Acá muestra una, nada, son detalles de color, por ahí no es tan importante, pero una distribución de la longitud de los ítems que tienen las transacciones. Dice que hay con un ítem 2.159, con 2.643, con 32.1. Así se lee esto, ¿no? Y luego acá tenemos, bueno, las medidas, las ya conocidas del summary, para la distribución del largo ítem, de los ítems 0. Datos totalmente de color, no tan importantes. Bien, más allá de que el tipo de dato nativo son las transacciones, lo que nos va a pasar muchas veces es que nosotros venimos de datos que están en otros tipos, en otras estructuras, y lo que vamos a querer hacer es transformarlo a transacciones. Y acá dejo algunos ejemplos de cómo yo puedo pasar, por ejemplo, de una lista de vectores a transacciones. Fíjense acá, lo que tenemos es la función transaction, que también lo podemos hacer con este A, que es como un casteador universal que hay en R, indicando que esto lo paso a transaction, esto funciona para varios tipos. Y luego cuando lo transformamos vemos que hay 4 transacciones, fíjense, una por cada vector, con 5 ítems, son la cantidad de ítems diferentes que hay, cerveza, pañales, chocolate, pan y leche. Cualquier duda lo vamos viendo, pero las instrucciones son bastante sencillas. Perdón, ¿podés transformar un data frame en transaction? Sí, ahora digo, se vuelve un poco ineficiente después, vamos a ver que hay otras organizaciones ahora que funcionan, pero sí se puede. Una forma de ver esto, de alguna manera gráfica, es con la inscripción image, las transacciones, esto es lo que indica, para los que lo llegan a ver, no sería mi caso, es que básicamente acá tenemos la transacción 1, tiene los ítems 1, 2 y 5, la transacción 2 tiene los ítems 1 y 5, y así. Si es parecido a el gráfico este que teníamos cuando veíamos los missing values, que te indicaba la intersección de ítems con transacciones, básicamente es lo mismo, bastante rudimentario, esta función viene implementada en Arrules. Yo veo chat, pero cualquier cosa me avisa. Ah, bueno. Alguien se preguntó algo y después lo entendió, así que eso es positivo. Es decir que se entendió más él solo que lo que expliqué. Bueno, acá un poco lo que planteaba Diego antes, el tema de transformar desde una transacción, desde un data frame a una transacción, esto está en la documentación de la clase que la dejé por acá, la dejamos por aquí, acá este es un paper que es como el que le da vida a Arrules, está buenísimo, tiene un montón de cosas piolas, que por ahí las iba a mostrar en una segunda intervención, como por ejemplo hay como gráficos ya predefinidos de frecuencias de ítems, filtrados bastante complejos, está piola. Si pueden pegarle a la mirada. Igual la semana que viene volvemos sobre este tema. Bueno, a partir del data frame, como vemos, distintos valores, distintas columnas, de distintos tipos, y lo podemos transformar a transacción, esto tiene una trampa y no siempre es aconsejable, este tipo de datos, bien decía Elo en el chat hoy, lo ideal es discretizarlo, porque va a ser bastante difícil, si tenemos un continuo, o no continuo por ahí, pero sí un dato entero, que después machéen esas transacciones en reglas. Por ahí, acá lo que sería aconsejable, en realidad en reglas vamos a tener que trabajar muchísimo con eso, con toda la estrategia de discretización que planteamos en la materia, algunas ya planteó Elo en el último tema, y ya algunas habíamos visto antes, de buying, de discretización en general, porque lo vamos a tener que intentar, es que machéen las transacciones para encontrar reglas. Un dato, una cuestión, los NA son ignorados, es como si a partir de una matriz, leyeron cero. Acá vemos cómo, luego inspeccionamos, a partir de lo que preguntaba Diego, data frame a transacciones, y tenemos el valor de la columna, el valor para esta columna, y este como era verdadero y falso, cero y uno, que por ahí es lo más aconsejable, lo muestra como PAS, y si fueran falsos, no aparece directamente ese ítem. Fíjense en esta transacción, para la cual H era NA, y PAS era falso, bueno, no aparece en ninguno, de los dos valores, para ese ítem. Y también, y está en el ejemplo, y yo también lo armamos ya en un ejemplo, para las lyrics, pero bueno, quiero que lo vamos a madurar un poquito más, esa idea, también podemos hacerlo a partir de matrices, donde lo que vamos a tratar, lo que vamos a generar, son matrices binarias, que luego pasamos a la planta. Bien, la realidad es que esto, si bien funciona, a veces, y así lo dice específicamente en la documentación, puede volverse un poco lento, para datasets numerosos, eso la verdad es que a veces cuelga, yo lo he probado, por ejemplo, para el dataset de grosería, transformar de una matriz, como las que conocemos, a las transacciones y se ha colgado. Ahí lo que podemos hacer directamente, es organizar y leer los datos, directamente como transacciones, a partir de esta función, read transaction, que también está en el paquete de rules, hay dos formas de leer estos datos, una es de tipo basket, o cesta, y otra de tipo single, o único, la traducción que es más parecida, le encontramos al español, en la primera organización de los archivos, nosotros lo que podemos, que es la basket, para mí es la que más me gusta particularmente, lo que va, esto es un archivo de texto, acá lo que estoy generando es un archivo de texto, que tiene tres filas, una que tiene estos valores, que tiene una transacción, esto cómo se lee, cada fila es una transacción, cada valor separado por un separador, que nosotros luego vamos a indicar al read transaction, es un ítem, entonces, yo voy a tomar como que separado es la coma, y lo que estoy acá diciendo, es por cada fila es una transacción, la primera transacción tiene el ítem 1, y el ítem 2, la segunda transacción tiene el ítem 1, la tercera transacción tiene el ítem 2, y el ítem 3, esto lo que estoy haciendo es guardarlo, estoy generándolo para que ustedes lo vean, y guardándolo en un archivo txt, que yo luego lo puedo hacer, un poco para reproducir la idea, leerlo, yo lo que voy a tener que indicar al read transaction, es que es de tipo basket, que le estoy diciendo cómo está organizado, ese archivo de texto, y que el separador es la coma, entonces cuando yo le digo que es de tipo basket, read transaction va a saber que, cada fila, es una transacción, y cada valor separado por el separador, que yo le indiqué, que en este caso es la coma, es un ítem, de esa transacción, tuvimos suerte, y acá lo leen, de la manera que nosotros esperábamos que lo leen, otra función piola, es item label, que lo que me va a indicar, son todos los ítems diferentes, que tienen mis transacciones, la segunda forma de organizar, nuestras transacciones, en nuestros archivos de datos, es a partir del formato single, es un poco más rebuscado, cómo se lee, cada línea del archivo, es un ítem, y ese ítem, corresponde, al ID de transacción, que esté definido, en ese, en esa línea, ¿Qué quiere decir? Bueno, este archivo de texto, por ejemplo, lo que estoy indicando acá, es que, la transacción 1, que es el ID que aparece primero, tiene los ítems 1, y los ítems 2, la transacción 2, tiene el ítem 1, y la transacción 3, acá está indicado por el ID, de vuelta, tiene los ítems 2, y los ítems 3, ¿Sí? Lo guardo, esto es un archivo, y luego lo levanto, diciendo, ojo, que esto es de tipo single, y el read transaction, ya vas a ver, cómo leer esto, y entendiendo, que cada fila, es un, es un ítem, y, que va a estar, y cada transacción, va a estar conformada, por tantos ítems, como aparezca, el ID de esa transacción, en todo el archivo de texto, ¿Sí? De vuelta, hay un separador, de punto y coma, que acá es el que, estaba definido, y no son cuestiones, porque, siempre los ejemplos, muchas veces, aparecen como, bueno, sí, levanto un, un tipo de, un tipo de datos, de tipo trans, genero la regla, a partir de un tipo de datos, de un objeto transaction, y la realidad, que en el mundo real, no, los problemas, no están planteados, en estos términos, y entonces, queríamos mostrar, algunas de las formas, de transformar, los datos que venimos trabajando, a tipo transacción, y es como, un repaso bastante, bastante abarcativo, de todas las formas que hay, ¿Sí Mateo? Perdón, como, me apaga la pregunta, pero, ¿Cómo sabe, cuál sería el ID, cuál sería el ítem, como, ¿En qué orden? ¿Se lo pasaste, en orden? Por el orden, por el orden, claro. Primero el ID, y después el ítem. Eso. Ok, perfecto. Gracias. Hay otra, si yo le genero, te paso el dato, no es tan importante, pero ya que te interesó, es que, si yo, defino un header, en el archivo, yo ahí puedo indicarlo, ¿Sí? Está también en la documentación, ¿Cuál es el ID, cuál es el, el ítem? ¿Sí? En este caso, mi archivo no tiene header, y ya de por sí entiende, que el primero es, el, que el primero es el, el ID. Sí, suele ser, este, este caso, de single, eh, suele ser bastante, piola, digamos, porque es, un formato fácil, es secuencial, digamos, uno puede, si ya lo tenés ordenado, lo podés generar ordenado, eh, y cargarlo, de manera bastante, bastante fácil, y generarlo también, de manera fácil, que a veces, eso, eh, imagínense, si tienen documentos, y tengo que hacer, o un, una post-in-list, una cantidad de, de términos, para cada transacción, en este caso, yo podría iterar sobre eso, y ponerle para un documento, repito el número, y la palabra al lado, ¿sí? y con cualquier script básico, lo puedo generar eso, ¿sí? Sí, eso es verdad, yo justo estaba levantando el otro formato, pero porque tiene una, una forma más expresiva, pero, es verdad, de las bondades que plantea Santiago, respecto al, tipo 5. Bien, ya tenemos, ya somos especialistas, en transformar cualquier tipo de datos, a, a transacciones, ahora, la generación de reglas, es que de verdad es, es bastante sencillo, ¿sí? El problema acá, de la asociación, está dado por, la exploración, es una exploración, que tiende a infinito, uno va, eh, haciendo una búsqueda, gride, los mejores hiperparámetros, de soporte y confianza, hasta encontrar reglas piolas, y una vez que encuentras, un número N de reglas piolas, después te metes el sumergir, en las reglas, para encontrar reglas, que aporten algún conocimiento, y que tengan, eh, una combinación, de métricas, que la hagan, eh, que las hagan, lo relativamente interesante, y también, eh, que tengan un, un soporte, mínimo piola, es decir, porque yo puedo encontrar reglas, que están, recontra buenas, pero el soporte, es uno, o sea, eso no sirve, entonces, la verdad, que la generación de reglas, una vez que tengamos las transacciones, es muy sencillo, pero, después hay una búsqueda, de verdad, muy, muy de minero, creo que esta es de las, de las técnicas, de minero de datos, que, que requieren mayor exploración, para, y aparte, la exploración, la búsqueda, es, en algún punto manual, de reglas interesantes, ¿sí? Aquí, fíjense, lo que yo le voy a pasar, es el objeto transaction, y después, una, hay un parámetro, llama parámetro, que le pasa una lista, de parámetros, entre ellos, el corte de soporte y confianza, ¿sí? En función, esto, fíjense, no es casual, hay otra, tenga, una métrica, es muy importante, pero que aquí no está presente, que es el list, porque el soporte y la confianza, como explicó Santiago, en el algoritmo, son vitales, para la construcción de las reglas. Y otra cuestión interesante, que le voy a poder pasar, es el target, es decir, qué es lo que yo quiero generar, ¿sí? En función del target, en función del target, va a haber otros de los, atributos o parámetros, que van a estar, presentes o no. Por ejemplo, fíjense, acá hay uno de los targets, que vamos a ver en clase, si yo quiero generar, ítems frecuentes, esto no existe, ¿no? Esto ya, yo lo voy a generar, en función del soporte, ¿sí? Si yo quiero generar reglas, esto entra en juego, ¿sí? Y así, por eso, el target, va de alguna manera, determinar, en algunos casos, cuáles son los parámetros, que voy a setear, y cuáles no. Una vez que, genero las reglas, acá está en verbose, ¿sí? Y entonces, va a dar un montón de información, respecto a, bueno, la generación, el proceso de generación de reglas, y la especificación de parámetros, y aquí van a estar guardadas, mis reglas, ¿sí? Mi, mi mina, para empezar a minar. De vuelta, el, les dejamos acá, sobre el summary, algunos de los aspectos, que pueden ser interesantes, ¿sí? fíjense, la longitud, 610 reglas, ¿sí? Generamos con esos, con estos parámetros, ¿sí? La confianza acá, por ahí está seteada muy baja, y por ahí el soporte, está seteado muy alto, ¿sí? Un 10% es un montón. 1%. Perdón, un 1%, sigue siendo bastante. Gracias, por la aclaración. Bueno, y acá, algunas métricas, no se ve, no es, no, no es feliz, la, el, 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 las cuatro métricas de selección de reglas que se utilizan, algunas ya las abordo Santiago, soporte, confianza, cobertura, y lift, o interés, ¿sí? Esto lo voy a pasar un poquito de largo, después lo podemos retomar a partir de, de la semana que viene, cuando, avancemos sobre el lift, que, que como que va a esclarecer algunas cuestiones, y también lo va a complejizar el tema. Bien, algo de información, 980, esto ya lo sabíamos, es decir, este es el aspecto del dato, que, cuáles, cuáles son los parámetros, y algunas cuestiones, ¿sí? Una vez que tenemos las reglas, ahora lo que vamos a hacer es empezar a inspeccionarlas y explorarlas. Fíjense, yo acá lo que estoy haciendo, ¿sí? Por una cuestión del explorador de la pantalla, es, hago un inspect de las reglas, yo puedo hacer un inspect de las reglas, sin este índice, y lo que me va a mostrar es una lista, de las 610 reglas que vimos que generó el algoritmo a priori, ¿sí? Yo acá lo que hago es tomar las primeras dos, que las ordena de una manera totalmente aleatoria, no hay una cuestión acá, de hecho no son nada interesantes, pero para ver un poco cuáles son los elementos de cada regla, ¿sí? Cuando me devuelva una regla, cuando nosotros inspeccionemos una regla, vamos a tener estos 5 elementos, el antecedente, el consecuente, acá es el H porque es el, del lado izquierdo, digamos, de la regla, el lado derecho de la regla, pero es lo que vimos en la teoría, como el antecedente y el consecuente, luego vamos a tener el valor para el soporte, el valor para la confianza, la cobertura y el list, y además el count, ¿sí? Que este count, de alguna manera si yo me voy a poner a prueba, dividiera esto por la cantidad de item set, dividiera a dar esto, ¿no? Lo dejo para tarea, traten de no hacerla ahora por si no da. Bueno, y acá un poquito hay una explicación sobre cuál es cada uno de los elementos que devuelve la regla, ahora lo que vamos a ver es un poco con algunas técnicas básicas de filtrado de las reglas, ¿sí? Una de las cuestiones que yo voy a querer hacer, ¿sí? Es por ejemplo, ordenar las reglas a partir de una de las métricas de selección de reglas que vimos, ¿sí? Acá por ejemplo lo que podemos hacer es ordenar las reglas por el lift de forma decreciente, de modo que arriba me va a dar las reglas que tengan un lift más alto y las va a ordenar de manera decreciente, luego yo lo que hago acá por una cuestión de que será en la pantalla, me quedo con las N primeras, es decir, el top 3 del lift más alto, vamos a ver que en estos casos donde el lift es extremadamente alto, quizás la regla no es tan interesante, y luego, bueno, siempre con el inspect, yo voy a ir explorando mis reglas a partir de la función inspect, ¿sí? Un poco tiene que ver con la implementación, un poco lo que comentaba Santiago, Santiago antes, no sé si hasta acá algo para aportar, si no seguimos un poquito más, quedan algunas cuestiones, ¿seguimos? Siga. Bueno, el Pancho de la Molina, siga, siga. Siga, siga. Me acordé de fútbol, mejor no lo sé. Bueno, otra de las formas de filtrado, por ahí la forma de filtrado de reglas por excelencia, es la función subset, a la cual yo le voy a pasar las reglas, el objeto, ¿sí? Con las reglas, y luego le voy a pasar uno o N criterios de filtrado, acá por ejemplo, yo quiero quedarme con todas las reglas que tengan del lado izquierdo o como antecedente la botella de cerveza, ¿sí? Entonces yo puedo analizar cuáles son los ítems que coocurren o que coaparecen, ¿sí? O que coinciden con la aparición en el antecedente de la cerveza en botella, ¿sí? Con las métricas de selección de reglas que ya vimos, ¿sí? Siempre con el IPP. Y creo que hay alguna más, sí, bueno, otra cuestión que yo puedo hacer, que es bastante, que le da otra potencia al tema del filtrado de reglas, es, dale Diego. Hola Juan, tengo una pregunta, acá cuando hablamos de los ítems, es como, habla en forma genérica de los ítems, eso es un tema del dataset, por ejemplo, acá dice chocolate en la primera regla, chocolate puede haber muchas variedades, ¿es una cuestión del dataset o es una cuestión de la regla de asociación? O sea, ¿tengo que hablar de categorías o grupos de ítems? Sí, eso lo vas a decir, eso lo vas a darles, Santiago, sí. No, en este caso es puntual del dataset, pero no es que uno hace agregación a rubros de chocolate o de gaseosas o de salsa, lo que sea, no, en este caso es ese ejemplo, después el nivel de granularidad, por ejemplo, el nivel de agregación de los ítems lo define uno en el análisis, ¿sí? Lo que sí hay que tener cuidado en este tipo de cosas es de mantener un mismo nivel de agregación para, o un nivel parecido, porque si no empezás a tener valores muy repetidos, cambias la frecuencia de aparición de algunas cosas, ¿sí? Gracias. Sí, totalmente eso lo definí en tiempo de preprocesamiento, ¿sí? En este caso, chocolate es el ítem chocolate, si quisieras separar los distintos chocolates que hay, vas a hacer un ítem por cada tipo de chocolate, otra decisión podría ser meter todos los chocolates en la misma bolsa, lo que te va a pasar es que si vos te volvés demasiado detallista, si se quiere la palabra mensaje, pero no es la más precisa, te va a costar que ocurran esos ítems, ¿sí? Ahí hay una cuestión, pero bueno, uno ahí, cuando trabaja con reglas, generalmente lo que sucede es que se planchan esas jerarquías, como dice Santiago, se pierde un poco el tema de la grupa misma, ¿sí? En este caso, continuando con el tema de la presentación, aquí por ejemplo nos quedamos con las reglas que tienen soda en el consecuente y además el lift sea mayor a 1.2. Cuando nosotros ponemos soda y corremos el objeto este, te va a dar la cantidad de reglas que genera, en este caso creo que eran 9, pero mostramos las primeras 3 con el lift de manera decreciente. La realidad es que hay otros filtros pero que no van, no escapan mucho más allá de estos filtros, lo que va a haber es un trabajo muy grande de preprocesamiento y luego de búsqueda de reglas, y esa búsqueda en muchos casos puede ser una búsqueda focalizada o dirigida, por ejemplo nos interesa analizar las reglas que tienen que ver con un ítem determinado o si no, en otros casos también uno puede hacer una búsqueda general en función de las métricas, es decir, bueno, hago el preprocesamiento, corro y a ver cuáles son los que generan métricas interesantes y que además con un conocimiento del dominio las reglas que genere son conocimientos realmente, es innovador, es válido y todas las características que tienen que tener el conocimiento según fallar. Sí, Diego. Una pregunta ahí del código, la pipa esa que se usa el filtro ese, es porcentaje in porcentaje? Porque en la otra filmina creo que decía pin adentro, no sé si está bien o hay un error ahí. No, no, ahí, ese, eso ahí. uno de los dos ahora no te lo preciso pero cuando terminamos te lo busco, uno de los dos busca que esté solo el ítem, solo ese ítem del lado izquierdo y el otro dice que esté ese sin importar que esté junto o con otro, que resulta interesante porque el que hace que aparezca solo uno de los ítems suena restrictivo, ¿no? Porque te perdés la concurrencia con otros ítems. Ah, son distintos códigos, uno es más exclusivo y el otro no, digamos. Buenísimo, buenísimo. Después ahora te lo busco bien, Diego, la verdad es que ahora en este caso me cachaste. No, genial, genial, buenísimo. Bien, un poco hasta acá lo que habíamos preparado para el procesamiento de reglas, si tenemos un ratito más ante agua mostramos el labo con algunas cuestiones que habíamos propuesto, ¿sí? Bueno, acá están las consignas, los datos, en realidad estos datos vienen con la librería RULS, pero acá hay como una metadata de dónde salieron estas transacciones que creo que tienen que ver con un mes de, acá está, un mes de ventas de la vida real, dice, un poco cuenta cómo se generaron. Acá creo que había una pregunta de Ignacio que decía si aparece como clase transaction. bueno, la presentación que mostramos recién y hay una guía de laboratorio un poco que va haciendo un paso a paso con algunas cositas más, también indaga un poco, brindamos algunos recursos web, también trabajamos un poco con ítems frecuentes, que acá solo las limitamos en este caso a reglas, y las consignas, acá están, cuál es un poco la idea, por ahí hay un upgrade de, de este labo, para que trabajen, para que vayan avanzando en trabajar con letras de canciones, pero primero quiero hablar con los chicos esto, bueno, un poco la idea es incorporar el dataset Grocery, y contestar algunas de las preguntas, o brindar alguna información que tiene que ver con el metadata de las transacciones, es decir, qué cantidad de transacciones, cantidad de ítems diferentes, el dominio del dataset, de qué va la cosa, cuáles son los ítems más frecuentes, y todos, cuestiones que, las cuales ya indagamos en la presentación, pero es para que trabajen un poquito y exploren estas cuestiones, que es importante, por ahí yo sé que a los últimos labos por ahí le pudieron prestar poca atención, porque estaban a full con el TP, pero me parece que en este caso sí es importante que hagan una entrada en calor, porque después lo que vamos a usar es el TP2. Luego, bueno, en función de este dataset, proponemos que generen reglas, primero que hagan como una búsqueda gris de los hiperparámetros de soporte y confianza, y después que fijen estos dos hiperparámetros y generen y contesten algunas preguntas que tengan que ver con qué reglas se generan, que hagan algunos que elijan cinco reglas interesantes, cuál es el valor del IF, que interpreten estos valores, muchas veces vamos a buscar reglas que aparezcan, que tengan un soporte lo suficientemente alto, muchas veces vamos a buscar como la pepita de oro, esa chiquita que si bien no tiene un soporte demasiado alto, es muy interesante, a veces va a haber un trade-off acá de confianza y soporte, y vamos a ir indagando en el IF, que ya les adelanto que es una métrica, hoy Santiago dijo algo que lo que trata de verificar es si hay dependencia o no entre los hiperparámetros, en realidad entre el antecedente y el consecuente, pero Santiago lo va a explicar mucho mejor después. Bueno, acá de vuelta volvemos a jugar con el IF, esto por ahí si quieren háganlo en función del soporte o la confianza y después lo vemos el martes que viene, y luego que trabajen con algunos filtrados de reglas que están elegir un ítem de todos los que hay en el dataset y que los fijen en el antecedente y buscan reglas interesantes con ese ítem y luego que hagan lo mismo pero fijándolo en el consecuente, esa es un poquito la propuesta del Labo obviamente el martes que viene hacemos una propuesta de resolución como hacemos siempre después la subimos pero por ahí en este tema que no vamos a detener es como uno de los temas de los que queda más importante del curso y tenemos dos semanas para abordarlo la idea es que traten de explorar algo antes de mostrar la respuesta Santiago, ahora sí hasta acá es lo que habíamos preparado para la parte perfecto Juan bien a ver aquí aquí